Baxo Isolante, Miso Music, Elegante Si yo sabía que tú, oh, oh, daba cuenta pa' mí, oh, oh, pa' que te dé un beso ¿Y por qué busqué un poco más de eso? Sabía que yo, oh, oh, daba cuenta pa' ti, oh, oh ¿Por qué respondiste el beso? ¿Por qué me permitiste más que eso? No te queremos, pero no podemos, no, no, no No te queremos, pero no debemos No, 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 yeah ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? No, 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 yeah ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién rollo? Sé que me pasa, estoy solo en la casa Después que te puse me puse a pensar y de verdad que esto no se me pasa Quiero ver otra vez, sé que tú a ti también Como asusté, vete, acá pa' ti Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas Cualquiera se equivoca, cualquiera se tropieza Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas Con tu malicia, con tu belleza Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas Tú y yo lo esperábamos, fue una sorpresa Con esa forma en que miras, con esa forma en que besas Yo me fui de loco y tú de traviesa Y ahora Yo me fui de loco y tú Yo me fui de loco y tú ¡Zumba! 1, 2, 3 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y qué pasó! ¿Y cómo fue? ¡No, no, no! ¡Y que vamos a hacer! De dentro y otra vez Desde que nos vimos, nos flechamos, nos quisimos, nos besamos Y ahora yo no sé qué vamos a hacer Yo solo sé qué Quiero otra vez Sé que tú aquí también Como hace un DVD Y cápate Con esa forma en que miras Con esa forma en que besas Cualquiera se equivoca, cualquiera se troqueza Con esa forma en que miras Con esa forma en que besas Con tu malicia, con tu belleza Con esa forma en que miras Con esa forma en que besas Y tú y yo lo esperábamos Con una sorpresa Con esa forma en que miras Con esa forma en que besas Yo que me pasé de loco Y tú, tú de travesa Voy, mi hermana Súbete, rap Max, mi solante Mi son music Elegante Un, dos, tres Zumba One, two, three Zumba Zumba